Mi experiencia en esta certificación internacional, pues me ha parecido el seminario no bueno, sino excelente. El coach, es un coach muy profesional, sabe el tema, lo maneja muy bien. Las personas que están en el seminario son personas muy profesionales. Yo vengo desde Villavicencio, en este momento soy contratista de la alcaldía de allí, pero lo que más hago es la docencia. Cuando me enteré por el tiempo de esta certificación, dije, esto es lo que yo estoy buscando, porque mi profesión es administradora de empresas. Y como puedes saber, la calidad está dada a partir del servicio al cliente. Lo más importante en una organización que aplique sistemas de gestión de la calidad es el cliente. Y lo hice para mí, para mi crecimiento personal, para mi crecimiento profesional, y por eso hice esta inversión. Y estoy muy agradecida con todos ustedes, un equipo muy bueno, gente también muy bonita, muy cálida. Estoy encantada. Gracias. 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 Gracias.